Después de un arduo trabajo por parte del personal de los bomberos unificados, trabajadores de la alcaldía y de diferentes instituciones del estado, lograron controlar un voraz incendio, que arrasó al menos tres casas y afectó otras tres viviendas del barrio Laborillo de la ciudad de León. ¡Aplausos! Los componentes que todavía quedan brazos para posterior proseguir con el peritaje del incendio. La emergencia se dio de la Iglesia San Juan de Dios una cuadra abajo la mañana de este martes 16 de febrero. Las llamas se extendieron rápidamente por las viviendas, ocasionando destrucción en el interior de las mismas. Vecinos lograron extraer varios enseres, evitando ser devorados por el fuego. De acuerdo a información de los vecinos, una persona de 76 años, de nombre Eugenia Terán, resultó con quemadura en varias partes de su cuerpo. Esta anciana fue llevada por miembro de la Cruz Roja a un centro asistencial. Ella se maneja todos los con unos perritos ahí, le dijo que viene y se va, dijo que trabajan ellos. Ahorita me llegaron a avisar que yo me dejé venir, pero me dijeron que ya la llamaron a la clínica. Miramos humo salir fuera de la casa y luego empezó la llamarada fuerte y tratamos de ayudar. Las autoridades indagan el origen del incendio que dejó cuantiosos daños materiales a las familias afectadas. Para Crónica TN8, Edilson Orozco.